DJ Bravo Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora Amor con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Sobran las palabras Sobran las palabras Se oyen rumores en las calles De que yo te ando llorando Y si la gente Con el amor Con un secreto envenenador Con un secreto envenenador De mis tormentos Fuiste ser peor Y me salió una asesina Una asesina Que juega a matar Por donde voy Por donde voy No te quiero encontrar Tú en una cárcel Mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver A lo mejor Ese no fue el problema A lo mejor Tú nunca me quisiste A lo mejor Buscabas un pretexto Para irte A lo mejor Tus besos Eran falsos Y en mí Buscabas el placer De un rato Por eso Ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno De pedir perdón Se agotaron Mis argumentos No tengo más opción Que defenderme De tu cuerpo Y del aroma Que dejaste en mí Ya no te buscaré Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo Al querer volver Se agotaron Se agotaron mis energías No te hice entender Que si me equivoqué Es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto Fue tu pretexto Perfecto Para separarte Para separarte De mí A lo mejor Ese no fue el problema A lo mejor Tu nunca me quisiste A lo mejor Buscabas un pretexto Para irte A lo mejor A lo mejor A lo mejor Tus besos Serán falsos Y en mí Buscabas el placer De un rato Por eso Ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ay, bella Qué lindo Me dirá Basta ya Y será De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Sus ojos Pensaban Que la amaba Como hace mucho Que lo hace conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Que el amor Locamente Como ayer Recuerdo aquella luna En su cuarto Me siento acariciándole La cara Cuando éramos felices De estar juntos Y ahora Otros sueños Nos separan Lloraré Quizás sí Quizás no Si no lloras Tú Escribiré Quizás sí Quizás no Si me escribes Tú Mientras No me importa Creeré Lo que digas Tú Contigo Ale Yo no te visto con él Si lo jurás Tú Tú Apriétame Apriétame mamá Tanto y tanto Pero tú no vas a tapar el pueblo Como a Dios mismo Ay mamá Te estoy dudando Tú eres mi vida No me abandones Lloraré 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 Cuando me llamas Cuando me llamas Al teléfono Logro fingir Que estoy contento Pero inmediatamente Cuelgo Una tristeza inmensa Invade mi cuerpo Ya estoy cansado Ya estoy cansado Del te quiero De los mil Te amo Que me envías En carta Ven Dímelo Caracar Que por papel No siento Nada Ven Tú Y alargame La vida Ven Tú Y curame esta herida Ven Tú Que por fotografías No puedo tocarte Mucho menos Darte amor Ven Tú Porque a nadie Se adora Chateando En la computadora Ven Tú Que no es lo mismo Hablarte Que tocar Tu cuerpo Y sentir Tu calor Ven Tú Y asesina La duda De no volver A verte Nunca Ven Tú Mi amor Ven Por favor Yo Yo no puedo ver pasar el tiempo Y cada vez no estás tan lejos Cuidándome Cuidándome de tu mirada Y de ver tu cuerpo extendido en la cama Ya estoy cansado del te quiero De los mil te amos Que me envías en carta Ven Y dímelo cara a cara Que por papel no siento nada Ven 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 Y Alárgame la vida Ven Tú Y Cúrame esta herida Ven Tú Que por fotografías No puedo tocarte Mucho menos Darte amor Ven Tú Porque a nadie se adora Ya te hace en la computadora Ven Tú Que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo Y sentir tu calor, tu calor Ven tú Ven tú Ven por favor Tu monche Y yo Alexandra Mi tiempo no ha logrado que te olvides No ha borrado las sueñas de tu amor Todavía siento el sabor de tus besos en mi boca Todavía siento tus manos acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Nos llaman la nueva sensación Escaros Escaros Y Alejandra Antes Antes con tan solo un beso Tu piel erizaba Ahora no vale nada Antes te decía I love you Y tus ojos me hablaban Ahora te quedas callada Eras tú la que insistías Yo negaba tu noviazgo Pero tú me convenciste Y yo de tonto Te sacasó Fuiste tú Mi más grande fracaso Maldigo el día en que te conocí Me introduciste al amor Aunque sea por su rato Pero pensándolo bien Me hacibo yo en el baño Fuiste tú Mi más grande fracaso Maldigo el día en que te conocí Cuánto duele Que mi corazón Tú rechazaste Cuánto duele Que como amigo te perdí Cuánto duele Que me utilizaste como juguete Cuánto duele Que pienses eso tú de mí Cuánto duele Que mi corazón Tú rechazaste Cuánto duele Que como amigo te perdí Del corazón Oye Apriétala Apriétala She likes it Es Carlos Y Alejandra Antes con tan solo un beso Mi piel tú erizabas Ahora no siento nada Tuve más de compasión Yo tu maestra en el amor Pero el fuego que quemaba Era de vista pago Tus sentimientos te dominan Cuando tú me dices Que te vas Y reclamas tantas cosas Y me dices Que nunca hubo paz Incluso dices Que me odias Y que no me quieres ver jamás Sentimiento Pero de repente Todo cambia Te hago falta A ti me llamas Para atrás Y todo vuelve a ser normal Tengo miedo Porque te amo más Ay ma Será un infierno Te confieso Si algún día Tu decisión Sea final Y ya no sé Qué pasará No va que en verdad Te vas Mi corazón No va a aguantar Y va a dejar de partizar Si tengo miedo Cometer un delito Porque hasta me puedo matar Y tú te vas Sin pensar Que hasta me puedo matar Y tú te vas Sin pensar Que hasta me puedo matar Bendimiento Torito DJ Bravo Que risa Fijina Ya no te acuerdas De mí Cambiaste tu acento Hasta tu forma de vestir Miras tan hielo A tan pura Como una flor Regresas Tiropa Y ahora te crees La mejor Y donde esté Esa niña Que con tanto compartí Aunque ahora andes Friando Conmigo Fuiste feliz Quiero dejar claro Que en mí nada cambió Y si es mucho pedir No olvides mi amor ¿Quién te cambió? ¿Quién te cambió? ¿Quién moró? Lo que en tu alma Yo dejé ¿Quién marchitó? ¿Quién me habló? Quizás solo Quizás otro amor Una explicación Porque Dios No es testigo Que no eres así Mi niña Deja tu acaso Y yo te ganó Ya tú y yo soy yo ¿Acaso te prestaría? O Shakira Baby JLo Antes eras humilde Y solo habla de español Me alegro Ya has progresado Pero acuérdate Lo único que quiero Es yo saber ¿Quién cambió tus sentimientos? Si una aventurera Es así no te nace Nada entiendo Cómo este amor funciona No se quiebra No se dola Nada destroza Les presto mi cerebro Que examinen Anularte de mi mente Ni quemando mis neuronas Mami Yo te amo hasta el infinito Sólido como mi churito Lo que siento Amas no van a entender Tu jura Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfían que sea humano Me someto a la ciencia Con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan Háganme un estudio Cerebral Porque mi conducta No es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento Es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre Quien más ama Adora hembras Mami Yo te amo Hasta el infinito Sólido como un meteorito Lo que siento Amas no van a entender Te repito Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito Nadie me va a entender Yo me voy a llorar Llorar Aquí Más no van a entender Más no van a entender Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estás buena No me importa Que seas una canalla Hoy voy a morir De una mara Y la asesina Eres tú Este masoquismo Es rentable Aunque me afecta La salud Me hago el sordo Y ciego Sabiéndome Puede ir mejor Cuidadito Y te crees Que eres muy sabia Amor No quita Conocimiento Yo sabía En quién eres tú Espera Mala Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estás buena No me importa Que seas una canalla Tú me enciendes Y me apagas Me subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología Que me atrapa Y esa maldita guitarra You the bad girl Bad lady Voy a permitir Tus chantajes Aunque resulten Mi perdición Tengo una paciencia adaptable Que se amolda A esta situación Me hago el sordo Y ciego Sabiéndome Puede ir mejor Cuidadito Y te crees Que eres muy sabia Amor no quita Conocimiento Yo sé bien Ya que eres tú Mala Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estás buena Y no me importa Que seas una canalla Y tanto ha sido la vida Que no me acaba de matar Que no me acaba de matar Vamos a olvidar ese día 15 de noviembre a las 12 del día La vi en el altar Precisamente cuando el padre los unió Mi mundo colapsó al momento Su odio va a parar Pero le di que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo volar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su velo Y el beso que no le di So nasty Cerebro Cerebro Románticamente Me encanta esa vaina Me encanta Dale Romeo He venido desde lejos A un debate a pelearse por ti No solo quiero ser tu dueño Ay mamito Romeo Es un pobre infeliz Come tell me please Who will it be Who will it be Am I your daddy Am I your kid Muñeca mía Decide ya ¿Cuál de nosotros con quien te vas? Por atento y muy sincero Esta guerra yo la voy a ganar Esta guerra yo la voy a ganar Me llaman el rey supremo Negra Bella Negra Bella te quiero recordar Que tú me tienes loco de amor Donde hubo fuego queda la tentación Ven dime ahora Decide ya ¿Cuál de nosotros con quien te vas? Trae rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que alijas tu marido Somos cuatro pero vente conmigo Bueno Dígale Raulín Morenita consentida El que sí que no ha venido a perder Y como soy un macho de hombre Mis rivales no me pueden vencer Ya yo no quiero la soledad De este cuarteto soy quien te quiere más Dime la realidad Decide ya ¿Cuál de nosotros con quien te vas? Trae rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que alijas tu marido Somos cuatro pero vente conmigo Una bachata de titanes Sentimiento mami Me dices que debo olvidarte Porque eso es lo mejor para los dos Pero como crees que amándote tanto Puedo de mi alma arrancarte Quizás para ti resulte muy fácil Pero para mí es algo imposible No puedo intentarlo, pensarlo y sufrir Tú le digo al corazón que te olvide Inténtalo tú A ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidarte de mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé que jamás podré olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme A la soledad Como te olvido Inténtalo tú Inténtalo tú Inténtalo tú Inténtalo tú ¡Adiós mío! ¡Eh! Anda ve a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi alma se quema Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos date cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro aquí Que pronuncio su nombre y nada quiero decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre he sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Ay, Dios mío Dile que vuelva a mí Eh, eh, eh Eh, Dios mío Morena Hago un brindis por aquellos Que te hablaron mal de mí Y dijeron que a mi lado Nunca ibas a ser feliz Cuando llega la mañana Y te descubro tan mía Adiós, no tengo más nada que pedir Te hice dueña de los días Que me quedan por vivir Te hice dueña de la sangre Que se esconde tras mi piel Y te regalé esta vida Que está llena de promesas Que me hizo Dios Cuando al fin te encontré Te amo Simplemente yo te amo Cuando paso por la esquina Y te tomo de las manos Cuando estamos en la calle Cuando estamos en la cama Con el brillo de mis ojos Con la calma de mi alma Te amo Cada instante que respiro Cada paro en mi camino Cuando te enojas Te amo Recostadita en mi almohada Hasta recién levantada Porque entonces me doy cuenta Que tú a mí también me amas Y sé que nada que ofrecer Que tengo Una rosa y un florero Y la copia de un botero Que en el parque Que en el parque un día compré Con el brillo de mis ojos Con la calma de mi alma Te amo Te amo Nunca me pidas Pide lo que quieras Pide lo que quieras Pide por tu boca Pide Pideme la propia vida Pero nunca que te olvide Pero nunca que te olvide Pideme el alma desnuda Y desnuda te la doy Pideme Pideme que vaya y que suba Pideme todo lo que quieras Mi amor Pero nunca que te olvide Pero nunca que te olvide Música Música Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena No ves cuanto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mi lo mismo me haría Ay, que lastima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, que lastima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Cuanto me ha hecho sufrir Y yo que pensé Que solamente la mía DJ Bravo DJ Bravo Si Si Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo agena No ves cuanto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si me engañaste a él, a mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da, aún corre por mis penas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da, aún corre por mis penas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Adena 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 Ay, qué lástima me da, aún corre por mis penas Gracias.